El 30 de diciembre todavía no han aprobado los presupuestos generales del 2019 aquí en España. Entonces realmente, bueno, realmente no habrán aumentos el próximo 2019. Otras personas temían, bueno, que se suspendieran los pagos porque claro, si no hay dinero. Hay varias opiniones en la calle. Yo ayer me dediqué a pedir, a hablar con las personas y preguntarles qué opinan de eso. Entonces realmente no está ninguno de acuerdo porque esos presupuestos se aprobaban todos los meses de septiembre. Solamente hubo una excepción con el Partido Popular cuando recibió Rajoy el gobierno, que estaba España totalmente intervenida por la Comunidad Europea, por el resultado de los gobiernos de Zapatero, bueno, totalmente descatastrófica la economía. Pero solamente esa y eso fue porque estuvieron obligados a hacerlo. Pero realmente ahora en este presente con Pedro Sánchez realmente es que no lo quieren y entonces no quieren que esté allí. Yo he dicho que son para, son para, como diría, aprobar, son para encontrar los presupuestos del próximo 2019. Que son para aceptar, porque yo creo que Pedro Sánchez le ha en paz y son obligados por, 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 por sortir. Y antes, todos los presupuestos, a partir de septiembre, son aceptados y es muy bueno. Pero no, nunca se han montado el salario, nunca se han descendo los impuestos, porque hay muchos problemas. Pedro Sánchez no habla de español. Pedro Sánchez no habla de niñez y no obras. Save ideas Borderans. Veط Veterальные Zak Adams. Peque Perspectivistas aquí. Te quiero cuando llegó a cabo del año por aquí por ahí por себе por aquí por aquí por ahí por aquí. Ahí evento número 6 por aquí por aquí por aquí. Y tal vez que por aquí por aquí por aquí porseat limpio y se por aquí por aquí podáis